Le vengo a contar señores lo que le pasó a un amigo Lo conocen por Martínez, bolonche pa' los amigos Los negocios muy derechos lo llevaron a la ruina Quedó en la bancarrota, no le salieron las cosas Esto lo llevó a Tijuana, a Los Ángeles fue a dar Buscando mejor fortuna, se cruzaba de ilegal Después de un poco de tiempo, él encontró su camino Cruzando la hierba mala y así trazo su destino La envidia en este negocio a Martínez fue a dañar Una cierpe lo denuncia al momento de cruzar Perro negro no me asusta, yo no le temo a la puerca Aunque me estés señalando, algún día te verán muerta Yo a todos ustedes digo que pongan mucha atención Que las víboras se arrastran por todita la nación La prisión de Pecos, Texas, hoy lo tiene detenido Víbora de Cascabel, entregaste un gran amigo